Deuteronomio 7 Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión y haya arrojado delante de ti a naciones numerosas, hititas, girgacitas, amorreos, cananeos, pericitas, jibitas y jebuceos, siete naciones más numerosas y fuertes que tú. Cuando Yahvé tu Dios te las entregue y las derrotes, las consagrarás al anatema, no harás alianza con ellas, no les tendrás compasión. No emparenterás con ellas, no darás tu hija a su hijo ni tomarás su hija para tu hijo, porque tu hijo se apartaría de mi seguimiento. Serviría a otros dioses y la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y se apresuraría a destruirlos. Por el contrario, esto es lo que haréis con ellos. Demoleréis sus altares, romperéis sus estelas, cortaréis sus hipos y prenderéis fuego a sus ídolos. Bueno, Dios les está diciendo a los hebreos que están por entrar a la tierra prometida que no pueden mezclarse con esa gente de esas naciones, de esos pueblos tan terribles que tenían estos dioses tan espantosos y hacían barbaridades. Dios se tomó 40 años en el desierto para que esta gente se convirtiera, abandonara a sus ídolos, sus dioses falsos, horribles. Pero estas naciones no lo hicieron. Cuando llegaron ellos a la tierra prometida, esta gente seguía en lo mismo. Y entonces Dios les ordena que, bueno, destruyan todo lo referente a sus dioses, a sus idolatrías y que no se mezclen con esta gente, ya que estaban absolutamente contaminadas. Una situación realmente fea, ¿no? O sea, Dios crea al pueblo hebreo para enderezar los caminos de la humanidad y ahí, en ese lugar, era el peor lugar de la tierra. Por eso los manda ahí, ¿no es cierto? Por eso Dios crea al pueblo hebreo en ese lugar. Justamente porque la humanidad en general había tomado caminos erróneos, ¿no? Adoraban a dioses falsos, hacían sacrificios de animales, sacrificios humanos. Estaba todo muy malo. Pero ese lugar era el peor del mundo y por eso es ese lugar el que elige Dios para el pueblo hebreo. Entonces les dice, ¿van a entrar ahí? No, van a mezclarse con nadie, van a arrasar con esas naciones para sacar esto de allí y terminar con ese politeísmo, esa idolatría, esos sacrificios terribles, ¿no? Dice, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su propiedad personal, entre todos los pueblos que hay sobre el haz de la tierra. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tienen y por guardar el juramento hecho de vuestros padres. Por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os librado de la casa de servidumbre del poder de Faraón, rey de Egipto. Bueno, Dios, conocemos la historia, Dios pone al pueblo hebreo en Egipto, destruye Egipto desde adentro, hace una muestra de poder impresionante en Egipto sobre uno de los pueblos referentes de esa zona, un pueblo que tenía un montón de dioses supuestamente poderosos porque hacían que Egipto fuera una de las referencias de la zona de la antigüedad. Dioses que no existieron nunca, ¿no? Obviamente. Pero el enemigo campaba a sus anchas en Egipto y en todas esas zonas que los hebreos tienen que recuperar. Hay todo un paralelismo, ¿no? En este rescate del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto para llevarla a una tierra prometida, ¿no? Es la humanidad rescatada por Jesús de la opresión del enemigo para llevarla a la vida eterna al reino de los cielos, ¿no? Ellos están por llegar a la tierra prometida y tienen que arrasar con estas naciones terribles. No las van a arrasar completamente, ¿no? Es una forma de ver, pero sí modifican y muestran que el verdadero Dios es el Dios de los hebreos, ¿no? El verdadero Dios, el Dios poderoso, es el Dios de los hebreos. El otro no existió nunca. Entonces dice Has de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por mil generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos pero que da su merecido en su propia persona a quien le odia, destruyéndole no es remiso con quien le odia en su propia persona le da su merecido Guarda, pues, los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy poner en práctica y por haber escuchado estas normas por haberlas guardado y practicado Yahvé tu Dios te mantendrá la alianza y el amor que bajo juramento prometió a tus padres Te amará, te bendecirá, te multiplicará bendecirá el fruto de tu seno y el fruto de tu suelo tu trigo, tu mosto, tu aceite las crías de tus vacas y las camadas de tus rebaños en el suelo que a tus padres juró que te daría Dios les está prometiendo nuevamente que va a hacer prosperar todas sus empresas si ellos guardan sus mandamientos si ellos hacen lo correcto a los ojos de Dios si se mantienen fieles a Dios si hacen lo correcto ¿no es cierto? ya sabemos que el pueblo hebreo no siempre hizo lo correcto no siempre se mantuvo fiel a Dios y bueno tuvieron serios problemas pero bueno Dios le promete le dice mira, yo los voy a llevar de la mano y ustedes van a hacer lo correcto dice serás bendito más que todos los pueblos no habrá macho ni hombra estéril en ti, en tus rebaños Yahvé apartará de ti toda enfermedad no dejará caer sobre ti ninguna de esas malignas epidemias de Egipto que tú conoces sino que se las enviará a todos los que te odian destruirás destruirás pues todos esos pueblos que Yahvé tu Dios te entrega sin que tu ojo tenga piedad de ellos y no darás culto a sus dioses porque eso sería un lazo para ti les está previniendo que no sigan a otros dioses porque eso va a ser de tropiezo obviamente el enemigo quiere que ellos sigan a otros dioses para ir y acusarlos frente a Dios eso va a ocurrir muchas veces con el pueblo hebreo lamentablemente y van a ir y volver y volver dice destruirás pues todos esos pueblos que Yahvé tu Dios te entrega sin que tu ojo tenga piedad de ellos no darás culto a sus dioses porque eso sería un lazo para ti acaso digas en tu corazón esas naciones son más numerosas que yo ¿cómo voy a poder desalojarlas? pero no las temas acuérdate bien de lo que Yahvé tu Dios hizo con Faraón y con todo Egipto de las grandes pruebas que tus ojos vieron las señales y prodigios la mano fuerte y el tenso brazo con que Yahvé tu Dios te sacó lo mismo hará Yahvé tu Dios con todos los pueblos a los que le temes Yahvé tu Dios enviará incluso avispas contra ellos para destruir a los que hubieran quedado y se te hubieran y se te hubieran ocultado a ti así que no tiembles ante ellos porque en medio de ti está Yahvé tu Dios Dios grande y temible bueno así se se muestra Dios en esta antigüedad ¿no? en estos tiempos en esos primeros tiempos del pueblo griego temible bravísimo inmisericordia al punto que a veces parece que fueran dos Dioses distintos el Dios de los hebreos del antiguo testamento y el Dios del cristianismo del nuevo testamento ¿no? un Dios misericordia un Dios amoroso un Dios de perdón misericordia ¿qué ocurría en esa antigüedad para que Dios estuviera tan duro? bueno era una situación extrema una situación tremenda el enemigo había hecho un desastre había metido a la humanidad en tremendas tribulaciones tremendos tropiezos y ese lugar era un desastre ¿no? así que había que corregir había que reparar había que enderezar los caminos y ese es el trabajo del pueblo griego tremendo pero fue así dice Yahvé tu Dios irá arrojando a esas naciones de delante de ti poco a poco no podrás exterminarlas de golpe no sea que las bestias salvajes se multipliquen contra ti sino que Yahvé tu Dios te las entregará y les infligirá grandes descalabros hasta que queden destruidas entregarás sus reyes en tu mano y tú borrarás sus nombres por debajo del cielo nadie podrá resistir ante ti hasta que los hayas destruido quemarás las esculturas de sus dioses y no codiciarás el oro y la plata que los recubren ni los tomarás para ti no sea que por ello caigas en un lazo pues una cosa abominable para Yahvé tu Dios y no debes meter en tu casa una cosa abominable pues te harías anatema como ella las tendrás por cosa horrenda y abominable porque son anatema palabra de Dios bueno no había este ellos tenían la obligación de destruir quemar arruinar toda esa idolatría todos esos dioses falsos hechos de oro de plata de todo tipo de materiales y no traerlos a la casa estaban contaminadísimos por otro lado Dios no iba a hacer esa esa captura de esa tierra de un día para el otro porque Dios quiere que la gente crezca evolución espiritualmente entonces quería que toda esa gente de esa zona viera comprendiera fuera este escuchando al pueblo hebreo fuera aceptando al Dios de los hebreos su ética su moral ¿no? sus leyes todo un ejemplo de forma de vida ¿no? entonces era necesario que esto fuera un proceso lento tranquilo despacio para que fuera entrando el Dios de los hebreos fueran enderezando los caminos fuera haciendo un modelo con toda esta maquinaria de diásporas ¿no? en las cuales el pueblo hebreo fue dispersándose entre los paganos ¿para qué? para llevar el Dios hebreo a las otras naciones llevar la ley llevar las tradiciones hebreas llevar las leyendas los mitos de los hebreos uno dice leyendas y mitos en realidad son cosas reales pero hacia los paganos llegaban como si fueran mitos o leyendas luego el pueblo estaba ahí existente entonces ellos validaban las historias diciendo nosotros somos los descendientes de aquellos que salieron de Egipto que cruzamos el mar en seco o sea toda esa historia que leemos en la Biblia hechos del pueblo hebreo muy potentes muy poderosos que hicieron que esos pueblos prestaran atención al pueblo hebreo a sus normas a sus leyes a su Dios al monoteísmo y fueran despacito mejorando porque la idea de Dios es esa no es una cuestión de venganza y listo no no tiene que ver con eso tiene que ver con el amor de Dios a la humanidad y todo un trabajo para que la humanidad corrigiera sus errores de hecho pecado significa errar equivocarse así que a partir de ahí ya vemos la misericordia y la forma de Dios de ver las equivocaciones de la humanidad que deben ser corregidas y reparadas y para eso es el trabajo del pueblo hebreo luego seguiría el cristianismo llevando la buena nueva a toda la humanidad pero acá estamos viendo ese primer trabajo del pueblo hebreo duro difícil un trabajo tremendo y para el cual Dios lo creó dice por el amor que os tiene por guardar el juramento hecho a vuestros padres Abraham Isaac Jacob la alianza con ellos y todo este trabajo de salir de Egipto o sea todo un trabajo para hacer un proceso no hay magia en todo esto es un proceso para que todos vieran lo que pasaba corrigieran sus errores prestaran atención ¿no? toda una tribuna de pueblos paganos observando lo que pasaba y fueron modificando despacito sus formas de pensar sus espiritualidades para llegar a lo que hoy es capaz la humanidad de amar al prójimo ¿no es cierto? de estar en condiciones de aceptar la buena nueva el cristianismo o sea todo un proceso enorme enorme proceso vamos a leer el evangelio de Mateo capítulo 11 que nos dice este y sucedió que cuando Jesús este acabó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades Juan que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo envió a sus discípulos a decirle ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió id y contad a Juan lo que oís y veis los ciegos ven los cojos andan los leprosos quedan limpios los sordos oyen los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva y dichoso aquel que no haya escándalo en mí interesante o sea Juan Juan Bautista estaba en la cárcel y escuchaba todo lo que Jesús hacía las obras del Cristo de Cristo entonces envía a sus discípulos a decirle ¿eres tú el que ha venido o tenemos que esperar a otro? Juan busca que la gente preste atención a lo que Jesús le va a contestar a sus discípulos esta es la la idea que Jesús les diga id y contad a Juan lo que oís y veis o sea andá díganle qué es lo que están viendo qué es lo que están escuchando o sea los milagros los signos las señales que Jesús hacía para mostrar que él era el que tenía que venir este el que ha de venir que no tenían que esperar a otro este era el Mesías los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva se anuncia a los pobres la buena nueva o sea a los oprimidos a los vulnerables a los descartados a los descastados a ellos porque los ricos estaban bárbaros qué le importaba lo que hiciera Jesús bueno Jesús viene por todos por ricos y pobres pero sobre todo por los pobres por los oprimidos por aquellos vulnerables aquellos abandonados de los sistemas de la sociedad ¿no? y se anuncia a los pobres dice la buena nueva o sea este obviamente que la buena nueva es para todos pero los ricos pero los ricos los poderosos aquellos que hacen ostentación aquellos que oprimen aquellos que esclavizan deben recapacitar ¿no? qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos decía Jesús bueno acá lo vuelve a marcar ¿no? vengo a llevarle la buena nueva a los pobres para que se queden tranquilos ¿no? que Dios no los ha abandonado esto me hace acordar al libro de Job ¿no? estos días hemos estado leyendo el libro de Job que es muy interesante porque este libro es claramente el libro de Job ¿no? representa esto que uno muchas veces piensa ¿por qué sufre en lo justo? ¿no? o sea el tipo que se porta bien el tipo bueno el tipo que cumple con todo que camina correctamente a los ojos de Dios ¿por qué él puede llegar a pasarla mal? y de hecho muchas veces la pasa mal bueno Dios nos dice que hay una situación que no está a la vista de lo cotidiano de lo terrenal y es que el enemigo a veces pide por algunos para zarandearlo ¿no? para maltratarlo para ver si lo niegan a Dios y de esa manera mostrar que la humanidad no vale la pena ¿no? entonces va contra aquellos que están haciendo las cosas bien obviamente y terminan pasándola muy mal este tema de de que uno a veces busca una linealidad en todo ¿no? una acción y reacción así tan sencillo 2 más 2 son 4 y punto ¿no? o sea el rico la pasa bien porque es bendito de Dios el malo el pobre la pasa mal porque algo hizo ¿no? esta es la conversación que ocurre en el libro de Job ¿no? ¿por qué sufre Job? porque seguramente hizo algo malo ¿no? y Job dice pero yo no hice nada malo no entiendo por qué me pasa esto bueno hay una situación extra que el lector el que está fuera de la historia ha visto al principio del libro de Job esta situación ¿no? en la cual el enemigo va a Dios y le dice dámelo a Job dámelo vos lo estás protegiendo yo lo voy a maltratar un poco y vas a ver que te va a negar porque no te niega y sigue con vos porque vos lo cuidas y lo proteges bueno Dios dice yo voy a buscar a los pobres a los vulnerables a los oprimidos y en esta imagen también está toda la humanidad oprimida por el pecado por el enemigo ¿no? que es maltratada y vapuleada por el enemigo entonces hay todo un paralelismo ¿no? entonces uno dice bueno los pobres son la primera opción de Jesús ¿por qué? porque son los que peor la están pasando ¿no? peor la están pasando ¿y por qué la están pasando? por culpa del enemigo porque es el enemigo el que introdujo en la humanidad la economía opresiva ¿no? el tema del capitalismo de la opresión del dinero de hecho en el apocalipsis en las revelaciones de Juan cuando vemos los sellos que son abiertos y salen las fuerzas arrolladoras de la humanidad primero sale Jesús con el evangelio un jinete porque el evangelio es una fuerza arrolladora de Dios que va a modificar toda la humanidad y atrás salen otras fuerzas arrolladoras del enemigo que han sido vencidas por el evangelio ¿no? en las revelaciones dice claramente sale el jinete blanco vencedor para seguir venciendo o sea ya está nos contaron el final y atrás salen los vencidos ¿quiénes son? bueno la muerte la violencia y la economía opresiva ¿no? el jinete con la balanza que vende todo muy caro o sea es eso y acá Jesús dice vengo por aquellos que están siendo maltratados ¿no? y arrancamos con los pobres ¿no? a ellos se les viene a anunciar la buena nueva para que sientan que Dios no los ha abandonado me hace acordar a la esclava de Abraham a Agar la esclava egipcia cuando Abraham la envía al desierto con su hijo Ismael y ella se desespera y sufre porque dice estoy perdida y mi hijo va a morir en el desierto y sufre y llora y Dios ¿no? aparece el ángel de Dios y le dice quédate tranquila va a estar todo bien Dios no te ha olvidado Dios te está bien y ella llama al lugar el pozo de la Jai Roy el viviente que me ve el viviente que me ve a mí ¿no? o sea que Dios está pendiente de mí no me ha abandonado bueno esto es ¿no? que los pobres se queden tranquilos que los marginados se queden tranquilos que los oprimidos se queden tranquilos y esto es un dominó ¿no? desde aquel que la está pasando mal a toda la humanidad que está siendo oprimida y metida en un vapuleo por culpa del enemigo y a toda la humanidad viene a rescatar Dios ¿no? muy bien dice y dichoso aquel que no haya escándalo en mí ¿por qué? porque los los opresores los jerarcas los ricos los poderosos los que estaban oprimiendo al pueblo se escandalizaban ¿cómo? este viene a hablar de que los ricos no van a entrar al reino de los cielos ¿cómo viene a comer con los pecadores? se junta con esa gentuza bueno se escandalizaba ¿no? por eso dice dichoso aquel que no haya escándalo en mí ¿no? aquel que diga es correcto está bien está bueno que venga a rescatar a los pobres está bueno que coma con todos está bueno que no haga que no discrimine y se siente a rescatar a todos ¿no? dice cuando estos se marchaban se puso Jesús a hablar de Juan a la gente ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿una caña agitada por el viento? ¿qué salisteis a ver si no? ¿un hombre elegantemente vestido? no los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes entonces ¿a qué salisteis? ¿a ver un profeta? sí os digo y más que un profeta este es de quien está escrito he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti que preparará por delante tu camino ¿no? Juan el Bautista en verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que una imagen interesante ¿no? o sea Juan el Bautista profeta el que abre el camino para Jesús el que dice mire este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿no? Dios lo manda adelante de Jesús para abrir ese último tramo de llegada ¿no? y dice mirá ustedes ven este es el mayor ¿no? así como diciendo por eso se le dio este trabajo ¿no? o sea de los nacidos de mujer dice este es Dios lo eligió porque es Juan es una persona excepcional ¿no? por algo Dios lo eligió para este trabajo desde antes antes de haber nacido obviamente ¿no? este dice pero así como ustedes lo ven como lo más grande de los nacidos de mujer o sea humanos ¿no? es el más pequeño del reino de los cielos o sea el más pequeño de los reinos de los cielos es mayor que él como diciendo cuando vayan al reino de los cielos van a ver mayor santidad todavía ¿no? dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan bueno acá Jesús nos da una pequeña visión del reino de los cielos y del libre albedrío ¿no? el libre albedrío tanto en la tierra como en el cielo ¿no? hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo decimos a rezar porque Jesús nos dio el Padre nuestro y ahí nos hace ver que cuando pedimos también tenemos que pedir por los ángeles del cielo para que ellos también aquellos que no siguen a Dios vuelvan al camino correcto ¿no? el reino de los cielos sufre violencia los violentos lo arrebatan el enemigo y sus legiones ¿no? aquellos que no están de acuerdo en la salvación de la humanidad ¿no? desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia o sea que aquellos que se dieron cuenta que Jesús ya estaba rescatando la humanidad y estaba en el último tramo de la salvación se volvieron locos haciendo desesperados por evitar que esto se cumpliera ¿no? dice pues todos los profetas lo mismo que la ley hasta Juan profetizaron y si queréis admitirlo él es Elías el que iba a venir ¿no? porque los judíos estaban esperando Elías de hecho dejaban una silla en la mesa vacía una silla vacía en la mesa para Elías el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista ¿era Juan el Bautista Elías? bueno creemos que no creemos que el espíritu de Elías el proyecto de Elías toda esa energía que Dios le había dado a Elías tremenda de profeta estaba en Juan el Bautista recordemos por ejemplo cuando Moisés en el desierto dice Dios no puedo más no puedo más me voy a morir necesito ayuda o si no matame porque ya no puedo más con el pueblo el pueblo me tiene ¿no? hasta la coronilla y no puedo no sé más qué hacer con ellos entonces Dios saca un poco del espíritu que le había dado a Moisés para su trabajo ¿no? el espíritu que le había dado para el trabajo y se lo reparte entre los ancianos que estaban en condiciones de poder ayudarlo y hacer el trabajo al punto que todos profetizaron ni bien recibieron parte del espíritu de Moisés bueno acá parte del espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista el que tenga oídos que oiga dice Jesús como diciendo a ver el que pueda entender que entienda un poquito de qué va este asunto dice pero con quién compararía esta generación se parecen a los chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros diciendo os hemos tocado la flauta y no habéis bailado os hemos entonado en decha y no os habéis lamentado Jesús nos dice ¿a quién voy a comparar? ¿con quién voy a comparar? a esta generación ¿no? a toda esta creación porque cuando Jesús dice generación está hablando de toda la generación de su creación no se conforman con nada que si es frío porque es frío si es calor porque hace calor que si nada les cae bien es una imagen muy linda toqué la flauta y no velaste canté canciones tristas y no te lamentaste o sea ¿qué es lo que querés? ¿qué es lo que tengo que hacer para que usted reaccione? dice porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene o sea no les cayó bien un santo un renunciante un tipo que había dejado todo atrás y comía lo necesario vivía no tomaba alcohol y ustedes dicen ah este tipo debe estar endemoniado pues mira lo que hace viene el hijo del hombre refiriéndose a sí mismo que come y bebe y dicen ah ahí tenés un comilón y un borracho amigos republicanos y pecadores tremendo ¿no? o sea Jesús dice como y bebo con el pueblo con aquellos que ustedes descartan y dicen ah es un comilón y un borracho tremendo ¿no? amigos republicanos y pecadores dice y la sabiduría se ha acreditado por sus obras como diciendo y ustedes no están viendo las obras del hijo del hombre o sea del propio Jesús ¿no? todo lo que él hace todo lo que él dice y ustedes no están viendo la sabiduría de Dios en sus hechos ¿no? entonces se puso a maldecir Jesús ¿no? a las ciudades en las que había realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido hay de ti Corazín hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras tiempo a que en Sayal y Ceniza se habrían convertido por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras y tú Cafarnaún hasta el cielo te vas a encumbrar hasta el Hades te hundirás porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti aún subsistiría el día de hoy Jesús está diciendo que estas ciudades por las que él había estado haciendo unas muestras impresionantes del poder de Dios y no se habían convertido o sea algunos sí seguramente algunos sí pero la mayoría no y habían reaccionado mal entonces él dice hubo gente que no tuvo oportunidad los de Sodoma y Gomorra no tuvieron la oportunidad de ver a Jesús de tenerlo a él ahí caminando y enseñándoles metieron la pata se dejaron llevar por el enemigo sí fueron arrasados pero en el juicio final ellos van a tener menos rigor que aquellos que han caminado junto a Jesús y no lo han escuchado tremendo por eso os diga dice Jesús que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti en aquel tiempo tomando Jesús la palabra dijo yo te bendigo Padre Señor del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños sí Padre pues tal ha sido tu beneplácito todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce bien al Hijo sino al Padre ni al Padre le conoce bien nadie sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar o sea Dios este Jesús está diciendo que Dios no toma en cuenta los poderes terrenales los poderosos o sea Dios le revela a aquellos que Él elige los pequeños los que pasan inadvertidos los descartados los humildes los que uno no espera que tengan la revelación de Dios y sin embargo ahí es donde Dios va ¿no? o sea vemos en el Antiguo Testamento como Dios te va descartando las primogenituras ¿no? o sea este era primogénito no se lo damos al otro y este era el mayor pero vamos a dárselo al menor y así vemos como todo lo que a nivel terrenal y cultural del pueblo hebreo resulta que termina haciendo al revés no pero este era mi hijo mayor no pero yo le voy a dar la bendición al menor no pero este es mi hijo mayor sí pero yo vengo a buscar al sucesor del rey Saúl en este caso ¿no? y voy a elegir al hijo más chiquito ¿a cuál? a David ahí viene a este el más pequeño ahí Dios me está diciendo que este va a ser el futuro rey de Israel pero este es mi hijo más chico no importa este David y este viene a enfrentarse a Goliat pero si este es un pequeñín que no puede ni siquiera soportar la armadura de los soldados bueno ese venció a David a Goliat le dio un piedrazo y fue y lo liquidó con su propia espada bueno Dios ve en el corazón no en lo que los hombres ven ¿no? y acá dice ¿no? este se lo has revelado a los pequeños dice todo me ha sido entregado por mi padre y nadie conoce bien al hijo sino el padre ¿no? nos está mostrando Jesús la trinidad y la jerarquía dentro de la trinidad ¿no? padre, hijo, espíritu santo el padre le muestra al hijo ¿no? y lo conoce y Jesús escucha y conoce al padre ¿no? y él se lo revela ¿no? y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar venid a mí dice Jesús todos los que estáis fatigados y sobrecargados yo os daré descanso el descanso de la humanidad es Jesús ¿no? el descanso de la humanidad es Jesús el Shabbat de la humanidad es Jesús ¿no? el descanso después de las tribulaciones con el enemigo ¿no? uno quisiera ver un cambio ya ¿no? todos queremos ver ya pero en realidad el cristianismo ha traído unos cambios impresionantes lo que pasa es que a veces nos parece que falta sí, falta falta mucho pero estamos muy avanzados si miramos dos mil años atrás ha habido un cambio impresionante gracias al cristianismo a las enseñanzas de Jesús a la buena nueva de Jesús ha habido un cambio enorme en la humanidad de derechos humanos de derechos de los trabajadores de derechos de las mujeres ha habido un avance impresionante en cuanto a la evolución espiritual obviamente falta mucho ni hablar ni hablar falta mucho tomad sobre vosotros dice Jesús mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas ¿no? Jesús nos llama a ser humildes mansos ¿no? para tener descanso en las almas ¿no? en nuestras almas tomad sobre vosotros mi yugo ¿cuál es el yugo? bueno el amor al prójimo el dar la vida por el otro dice porque mi yugo es suave y mi carga ligera ¿no? este aunque uno sabiendo la pasión de Cristo decir pero no no fue un yugo ligero bueno pero es un yugo ligero en cuanto a que es a todo amor todo misericordia ¿no? es todo amor es todo mansedumbre es todo paz mi yugo es suave y mi carga ligera dice Jesús así que a eso debemos apuntar ¿no? debemos apuntar a tratar de ser eso paz amor para el mundo ¿no? misericordia solidaridad todo lo que tiene que ver con el amor al prójimo ¿no? humilde de corazón muy lindo muy lindas lecturas muy bien les deseo un lindo día que Dios los bendiga los saludo con gran afecto les habló Pablo Castro